Gracias por ver el video. Respecto de los números también, de la inflación, ¿cómo fue esto, Claudio? Bueno, sí, como vos señalás, no estamos en el periodo de sesiones extraordinarias, hasta el mes de abril que se retome o que se inicie el periodo de sesiones ordinarias del año 2017, con lo cual estamos teniendo una sesión en el mes de febrero y vamos a tener una en el mes de marzo. Y esto significa que por ahí se acumulan muchos asuntos y muchos expedientes, sobre todo de algunas áreas en particular, y eso nos obliga a en labor parlamentaria organizarlo de manera tal de poder hacer ágil la sesión. Con respecto a tu pregunta, sí, ayer se trataron excepciones, como siempre sucede en las sesiones, algunas vinieron acompañadas inclusive de convenio urbanístico, que ya es un clásico, que nosotros solemos tener como rutina. Bueno, votar la excepción, porque por ahí nos parece razonable, algo que hoy por hoy está, llamémosle, desactualizado en el plan de desarrollo territorial, y obliga a un particular a pedir la excepción, pero si no se trata de una vivienda única o no se trata de un caso social, se le aplica un convenio urbanístico. Bueno, en nuestro bloque, el bloque del PRO, no vota los convenios urbanísticos y la concejal Beatriz Fernández no vota nada, ni la excepción ni el convenio. Con respecto a los alquileres, se votaron también la renovación de algunos contratos y en particular el del punto limpio, que es el que está en la calle Maipú, un terreno muy amplio, un terreno grande, había una prórroga del contrato y la discusión fue básicamente porque la cláusula que establece la posibilidad de utilizar la prórroga es siempre y cuando se mantengan las condiciones que establece el contrato cuando se firmó originalmente, esto significa los valores. Y bueno, la realidad que el planteo que se hizo desde el bloque del Frente para la Victoria era que por ahí le parecía elevado el monto, ya te digo, la prórroga es por un año, y claro, porque decían, si los valores de hoy que se están pactando o repactando son con un 25% de aumento, ¿por qué en este caso se traía un incremento por arriba del 30% o del 35%? Bueno, era justamente porque eran las condiciones con las que se había firmado el contrato original y lo que se estaba haciendo era el uso de la posibilidad de una prórroga por un año, que de hecho, ya te digo más, creo que de ese año inclusive cuando suben los contratos para convalidación al Consejo y Liberante, muchas veces ya pasaron capaz que 5 o 6 meses de la vigencia de esa prórroga, o sea que probablemente, no me acuerdo exactamente la fecha de vencimiento, pero probablemente vence esa prórroga capaz que en noviembre de este mismo año. Bien. Foodtrak, uno de los temas que están tratando en el Consejo y Liberante, ¿sale o no sale? Sí, sí, eso va a salir, eso va a salir porque hay mucho interés de parte de un grupo importante de vecinos de acá de Tandil, yo te diría por lo menos 10 o 12 emprendedores que han participado en las reuniones con iniciativas muy buenas, la verdad que uno ve que el ingenio y la verdad que las ideas y el riesgo que asumen, porque hay que hacer una inversión importante, estamos hablando de los trailers gastronómicos, 400.000 pesos, 300.000 pesos, eso es lo que valen y en general son de venta de un solo producto, o sea, o venden cerveza, o venden comida mexicana, o venden, no sé, empanadas, llamémosle, o el que vende helados, son de un solo producto y hay que reglamentar esta actividad para que de alguna manera no compita de manera desleal con la oferta gastronómica que tiene de muy buena calidad la ciudad de Tandil y que lógicamente vendrían a ser los que están del otro lado, de la otra punta de la mesa y que quieren defender y proteger su negocio. Sí, algunos son los mismos, porque hay algunos dueños que también están en el rubro gastronomía ya previamente. Exactamente, pero bueno, esto saben ustedes bien que esto es una tendencia, a donde ustedes viajen o vayan van a encontrarse con estos trailers muy simpáticos que están inclusive avanzando en fiestas particulares. Sí, en el mundo entero además funcionan los food trucks, gente que tiene que ver con la gastronomía, con la hotelía, no está muy de acuerdo respecto de la no regulación momentánea porque obviamente ellos tienen que pagar impuestos, hay que pagar cosas, todos los lugares que funcionan en un comercio y de repente el food truck que ahora va a un evento determinado y tiene solo ganancia, digamos, no tiene que pagar, no está como en una desventaja. Bueno, justamente eso es la labor nuestra, tratar de lograr una ordenanza que regule la actividad en todos los aspectos como vos señalás y que por un lado que le dé seguridad a quienes van a ser los clientes, a los consumidores, o sea, seguridad de que si van a acercarse con su familia a consumir un alimento no van a correr ningún riesgo. Van a tener el frío necesario. Por eso, o sea, eso por un lado. Y por otro lado, como vos bien señalás también, que esto no venga a generar una competencia desleal, porque hay muchos ejemplos en la Argentina tan poco controlada y tan poco regulada de competencia desleal. Entonces, la realidad que todas las reuniones que hemos tenido y el borrador del proyecto de ordenanza que estamos trabajando en este momento y que yo creo que lo vamos a tratar en el mes de marzo, porque empieza también todo un calendario de actividades para que la gente disfrute y aproveche al aire libre, no sé, de Semana Santa y tantas cosas, donde esta gente, los emprendedores, quieren empezar a trabajar y quieren tener ese calendario de salidas, porque no van a salir cuando ellos quieren, sino que se van a ajustar a un calendario en lugares específicamente a tantos metros de la oferta gastronómica para no competir y con una serie de regulaciones para que, bueno, todo se haga en armonía. Lo mismo que, por ejemplo, si quieren venir trailers desde otra ciudad, que puede suceder y seguramente va a suceder como los de acá vayan a la fiesta del ternero o a la fiesta tal en Balcarce o hasta Mar del Plata, porque lógicamente amortizar una inversión de 200, 300 o 400 mil pesos no se hace con 12 o 15 salidas al año en la ciudad de Tandil. Bien, noblesa obliga, el concejal Díaz Cisneros realizó alguna gestión y el tema de la propaganda del gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se decía que estaba lista el tema del agua para la Helena, ha sido subsanado o por lo menos corregida. Esa fue la información que nos dio recién, así que en principio, para darle tranquilidad a la gente de la Helena y sobre todo a Luis Albornoz, que era el que estaba expuesto en esta propaganda, yo supongo, yo le dije que me parecía que el camino más rápido iba a ser que lo editaran y sacaran esa parte, porque si realmente la realidad es que los vecinos de la Helena abren la canilla y no sale agua corriente, entonces no se puede decir eso. Cortito, panorama político del PRO en un partido de Tandil que, así como están muy contentos en otros lados la gente del PRO, porque el hecho de tener gobierno provincial y gobierno nacional de su partido, esto facilita mucho las cosas. Acá en Tandil, justamente todo lo contrario, y en ese panorama le toca jugar a Erziger, a Díaz Cisneros y a, por supuesto, a toda la gente del PRO. Bueno, mira Claudio, la realidad es que, a ver, la situación de cambiemos en los gobiernos locales, porque como vos estás mencionando, las municipalidades es el punto, ¿no? Es diferente. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque hay algunos casos donde, vamos a suponer, el caso de la quinta sección electoral, el intendente más joven que es Martín Yesa, que él viene del PRO y ganó la intendencia. Bueno, hoy por hoy se están ejerciendo el poder del gobierno como frente de gobierno, o sea, no como frente electoral, sino como frente de gobierno. ¿Esto qué significa? Bueno, que han incorporado en Mar del Plata lo mismo, hay varios radicales que están en el Ejecutivo, o sea, tienen una historia diferente porque desembarcaron en el gobierno en el año 2015. Tandil tiene una historia diferente porque viene con una gestión que ya tiene su cuarto mandato, o sea, que tiene una realidad distinta. Pero bueno, de cualquier forma, nosotros que hemos participado siempre en elecciones en frentes electorales, entendemos cómo son las reglas de juego y vamos a ver, vamos a empezar a hablar con los distintos, como yo les señalaba hoy, socios políticos, de los cuales los más fuertes son los que son gobierno a nivel local y que entendemos que tienen experiencia política, si no, no hubieran ganado todas las elecciones que ganaron. Así que va a ser un año movido, va a ser un año donde vamos a tener que caminar, trabajar mucho. Lo venimos haciendo con los timbreos una vez al mes que estamos saliendo y estamos escuchando a la gente. Ese es un muy buen ejercicio, la gente lo toma muy bien, por supuesto que escuchamos críticas. ¿Es lo principal que les reclama la gente? Mirá, de todo, o sea, desde cuestiones locales, porque tratamos de atravesar todos los temas, cuestiones de la ciudad, donde hablan de inseguridad, donde hablan de basura, o sea, los problemas de la recolección de residuos, ese tipo de cosas, y de los temas nacionales, donde por ejemplo nos señalan, que nos pasó este sábado 18 pasado, donde nos decían que estas cuestiones del gobierno corrigiendo algunas decisiones, generan inseguridad en la gente. Pero que de cualquier forma, la respuesta primera es, hay que darle un poco más de tiempo, porque después de... ¿Más todavía? Bueno, tuvieron 12 años la gestión pasada, lleva 14, 15 meses, o 14, 13 meses esta gestión. Bueno, hay que darle un poco más de tiempo, porque date cuenta que... Pero, a ver, Claudio, perdóname, fuera de broma, ¿cuánto tiempo hay que darle para que dejen de cometer errores que luego, bueno, subsanan, sí, pero viven haciendo eso? Bueno, sí, entonces sí viven haciendo eso. Yo tiré un número que el otro día me lo corrigieron justamente en el gobierno, ¿no? Yo decía, un gobierno nacional toma aproximadamente 300 decisiones importantes por día. Bueno, me dijeron que son aproximadamente 100. Si se cometen errores, bueno, evidentemente va a haber que mejorar eso, pero yo te pregunto también cuando vos... Sí, pero errores, Claudio. Digo, ¿quién los asesora? Bueno, está bien. O sea, yo acepto, por supuesto, porque obviamente tengo que defender las políticas del gobierno y tengo que reconocer que se cometen errores y evidentemente, bueno, las críticas las tengo que tratar de dar vuelta, pero igual, insisto, hay muchas cosas que se hacen, pero muchas cosas que se hacen, y bueno, en algunas se equivocan y bueno, creo que son políticos. Ya la otra vuelta lo habíamos definido acá, por lo menos mi visión es, básicamente son errores políticos. O sea, la cuestión de la oportunidad, la forma de la comunicación, es más una cuestión política que otra, ¿viste? Sí. Sí, pero afectan mucho a la gente. O sea, la gente no sabe, no entiende nada que le pasa, es la verdad. Va marcha atrás, marcha adelante. ¿Qué me pasa con la jubilación? Me sacan la plata, no me la sacan nada. Eso de la jubilación, aprovecho para aclararlo, era una decisión no de este gobierno. Estaba aprobado desde el año 2008. Lo que pasa que, claro, el gobierno pasado no lo implementó en ningún momento, porque evidentemente, vos imaginate que el mensaje, por ahí, no es positivo. O sea, si vos decís, tengo que corregir algo que es tendiente a mejorar el déficit, pero claro, significa restarle a un jubilado que cobra la mínima, esos famosos 20 pesos. Bueno, pero ya te digo, son cosas que se van corrigiendo, tema de las tarifas el año pasado. Vos también, perdón, al decir famosos 20 pesos, ¿también lo estás minimizando? Claro, eso mismo le iba a preguntar. Mirá, Claudio, también lo estoy minimizando, no, estoy haciendo un análisis que hay que hacerlo despojado, ¿no? Esto significa, mirá, yo creo que todo lo que sea sacarle a alguien que cobra la mínima es negativo. Sacarle dos pesos es negativo. Es ofensivo, además. Claro, lógicamente. Cobran dos pesos. Cobran dos pesos, por supuesto. Lo que pasa que, ya te digo, el análisis hay que hacerlo con una mirada objetiva. Y esto significa, cuando se planteó la ecuación y se reformuló esa ecuación, insisto, y se aprobó, porque esto es ley, en el año 2008, no fue una decisión de este gobierno. Este gobierno lo que hizo fue agarrar esa decisión del año 2008 y pretender implementarla. Bueno, salió mal, porque evidentemente la reacción, hasta que la gente no esté un poco mejor, no podés implementar una medida de esa naturaleza. ¿Hay, sinceramente, sensibilidad social? Sinceramente. Yo creo que, mirá, Paola, no se hace publicidad ese tema, pero cuando se votó y se aprobó la ley de emergencia social, metiendo 30 mil millones de pesos en tres años, o sea, me parece que no se tocó una sola de las asignaciones ni de los subsidios, así como se decía en la campaña del año 2015, que se iban a sacar todos los beneficios, que se iban a sacar todos los subsidios, no se tocó nada de eso. Entonces, a mí me parece que los que, ya no escucho tanto ese mensaje o esa proclama como que no asisten a los más vulnerables, es porque no es real. No, yo lo digo desde la palabra y desde el minimizar los 20 pesos, ¿no? El decir, bueno, estamos hablando de 20 pesos, que lo dicen altos funcionarios. Y de repente las personas están necesitando, así sean 20 pesos, es una necesidad muy grande que tenemos, sobre todo hablando de los jubilados, que no ganan nada. Creo que no se habla con el mismo énfasis que, por ejemplo, decir, estar con 40% de inflación por mes es mucho más que 20 pesos en una jubilación mínima. 40% de inflación mensual. O sea, haberla bajado al 50%, a la mitad, a tener hoy 20% o no sé cómo va a terminar el año porque es muy pronto, la verdad que me parece que es mucho más esa decisión y esa medida de haber trabajado para lograrlo que los 20 pesos. Claudio, muchísimas gracias por venir, como siempre. No, claro, y muchas gracias. Muy amable. Y que tengamos el fin de semana. Gracias igualmente. Claudio Erzinger, concejal del PRO, también, bueno, Pablo Díaz Cisneros, detrás de los micrófonos, tuiteando todo. Sí, ya lo tenemos que poner de este lado también a Pablo Díaz Cisneros. Tenemos que traerlo a Pablo Díaz Cisneros, sí. No hablamos de salud con vos, Claudio. Conmigo. Sí, no, porque... Sí, bueno, porque, claro. Para cargarlo a Pablo. Sí. Gracias, ya los dos. Ya volvemos. Pausa. Pausa.